Música 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 Esa es su, 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 su Su, 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 su Su, 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 su una sola dosis de chamamé, una sola dosis de chamamé, proba que mi chamo tiene pa' allí en mi libertad te conversaré, con la tuya dosis de chamamé, una sola dosis de chamamé proba que mi chamo tiene pa' allí, en mi vida tiene pa' allí ¡Sube, sube, 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 sube Si tienes algún amor, y quieres matarse el dolor de él Si quieres no con corazón, te vamos a decir que se llame Si le rellazo el amor, y no sabes dónde fue Si se va a chistar la flor, me vamos a decir que sé tómate una dosis de chamamé, una sola dosis de chamamé proba que mi chamo tiene pa' allí en mi libertad te conversaré tómate una dosis de chamamé, una sola dosis de chamamé proba que mi chamo tiene pa' allí ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 su ¡Suscríbete! 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 Estaba la colonista, topando los jamanes, al compás no emploreando La alegría nueva, te le quitaraba con mi sangre Mi ponchillo colgando, se lo cesaba de las altas A mi viejo de venta, zapateaba la humilgada E entre momentos de juicios, en la miabal de la patrana Ya te río de las mujeres, en la guía de la nada Los de Césaros, tranquiles, perdidos, se los disparan Con cigarrón inalabrado, los mortados, asustados Sube, 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 vamos Cachete con cachete Música A mi no pierden los chichos, robaron cachas angelitas De las patas de la estanza, la rebota, la bendita Vieron los mil ocho amigos, a matiaron a la autoridad Mi baza es el de Flamia, una mata verde a color, mi ponchillo colorado El que dice la buena sangre, es el de Flamia, una mata verde a color, mi baza es el de Flamia El que dice la buena sangre, es el de Flamia, una mata verde a color, mi ponchillo colorado Papi, como va, papi, como va, Don't you come to me, don't you come to me, Digo, go, say. Digo, say, go, say. Va, 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 va. Digo, say, go, say. Digo, say, go, say. Digo, say, go, say.